Yamaná, Farruko, Welcome to the Spanish Remix If I love you, love me right now The kind of love will keep you coming back If I love you, love me right now Don't ever leave me, girl, no do me that So please, don't walk away Give me another chance to love you the right way My true feelings pushing up Women you love me can't do it all No me dejes into more Te necesito en mi Me hacen falta los besos, esos ricos labios Esa cintura y ese pelo lacio Que me llevan en un viaje hacia el espacio I need your love Necesito tu amor Vuelve por favor, no me dejes solo Te necesito en mi Te quiero más, te quiero más Te quiero, mi amiga, mi amor Necesito tu amor, dame tu amor Dame tu la 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 Te quiero más, te quiero más Te quiero, mi amiga, mi amor Mami, yo te quiero más Baby, no sé lo que te pasa Ya no contestas mi llamada y tú Como si no pasara nada Me has dejado tú, me has dejado Me has dejado oscurita sin luz Y yo aquí sigo esperando Que te des cuenta que el tiempo se retiene Si no estás Que la vida sin ti no existe, que no es lo mismo si tú estás Te quiero más, te quiero más, te quiero, mira, mira, mi amor Te quiero más, te quiero más, necesito tu amor, dame tu amor, dame tu, la, 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 la Mami yo te quiero más Mami yo te quiero más Mami yo te quiero más Te quiero más, te quiero más, te quiero, mira, mira, mi amor Te quiero más, te quiero más, te quiero, y es mi amor Te quiero más, te quiero más, te quiero, mira, mira, mi amor Mami yo te quiero más